A finales de este mes, el Departamento Nacional de Planeación iniciará el proceso de devolución del IVA para aliviar la crisis por coronavirus. A partir del próximo 30 de marzo de 2020, iniciará la devolución del IVA a un millón de familias en condición de pobreza en el país. Esta medida iba a iniciar el próximo año. Sin embargo, ante la situación generada por la emergencia sanitaria del coronavirus, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, adelantó la distribución de estos dineros para servir de alivio a quienes más lo necesitan en esta época de crisis. Esta devolución va dirigida a la población más pobre de los beneficiarios de familias en acción y de la lista de priorizados de Colombia Mayor. Toda la información puede ser consultada en